Ya me pasó mucho de que en el avanzar, buscando por ejemplo ahora los ojos, todo lo que podría llegar a ser un problema desaparece. Por eso las animo a que ustedes hagan lo mismo, a no ahogarse en una burbuja, porque puede ser que uno avance, por eso igual siempre fresco, porque mantengo fresco cualquier cosa que haya que resolver, tengo la masa fresca. Pero me gusta, y vuelvo a decirlo y lo voy a volver a decir siempre, que vean algo real, algo cotidiano. No busco una grabación perfecta porque no existe la perfección. Yo voy trabajando y no corto la grabación, yo voy haciendo y lo que va pasando tiene que pasar para que ustedes aprendan cómo sortear ese inconveniente que puede llegar a ser una gran maestría, ese inconveniente. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Porque eso también es ser buen profesor. Un buen profesor no es que no le pase nada, que no tenga grumos, que no tenga algo, cosas. Eso es parte de esto. Entonces, me encanta que ustedes puedan vivir conmigo algún tipo de inconveniente, entre comillas, porque todo es para aprender y todo está a favor de nuestra evolución con la porcelana. ¿Sí? Bueno. A mí me encanta, por eso no me hace nada extenderme y hablar de estas cosas, porque nos ayudan un montón más de lo que creemos. Esa persecución de lo perfecto no nos hace bien en ningún aspecto de la vida, no nos hace bien. Porque nos puede salir una, dos, tres, diez veces, pero y si una vez no me sale perfecto, ¿qué hago? Es mejor poder aprender a solucionar problemas a que nunca tengamos problemas y problemas entre comillas, porque ya sabemos que todo lo que nos va pasando está a favor de nuestra evolución y de nuestro aprendizaje de la vida. Y con la masa pasa lo mismo. Bien, entonces, yo recién, hace un rato, les estaba diciendo que empiezo a buscar, está medio pegajosito porque lo humedezco y lo humedezco, pero es lo que... Gracias. Gracias. Gracias.